Estamos en comunicación con... bueno, tiene un currículum muy extenso, lo voy a leer rápido, así la ponemos en conocimiento. Es licenciada en Culturas Tradicionales del Instituto Nacional de Arte, licenciada en Artes Visuales, tiene un doctorado en Medicina Indígena con Orientación en Sistemas de Creencias, una maestría en Cultura y Sociedad con Orientación en Sistemas de Creencias de Pueblos Indígenas, dictado por CAE, UNA y CONICET, Medicina Iberoamericana en la Universidad Nacional de Rosario, profesorado de Danzas Tradicionales de Argentina, profesorado en Artes Visuales. Amalia Vargas, ¿cómo estás? No te opinamos más. Hola, Alen Buncha y Tureicuna, Ñeña y Cuna, ¿cómo están ustedes? Gracias por este espacio. Muy bien, ¿cómo estás vos? Ahí te muestro. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bien ahora. Ah, listo, porque estoy en la calle y estaba cruzando una calle. Bueno, estamos impresionados con tu currículum, con todo lo que estuviste investigando, además. Ah, bueno, muchas gracias y bueno, estamos acá para compartir. Y bueno, yo creo que como indígena tuve que estudiar mucho, porque si no muchas veces también no nos valoran y bueno, hay que estar ahí haciendo, estudiando, haciendo las cosas. Una reivindicación. Escribiste un libro que es Ritos y Ceremonias Andinas en torno a la vida y la muerte en el noroeste argentino. Y a mí me disparó un montón de cosas. Como te decía, por mail, yo vengo a hacer dos ceremonias de Yagué, de Ayahuasca, con el Taita Alex Tizoy del Putumayo. Ay, sí. Que también vi que lo entrevistaste, estuviste charlando con él. Sí. Sí. Puntualmente, sobre este libro y sobre los ritos, más que nada sobre la muerte, que te estuve escuchando bastante y demás, me interesa escuchar tu concepción entre la diferencia, entre la concepción que nosotros tenemos en esta sociedad más capitalista, más citadina, y demás, que creo que es una concepción sobre la muerte que nos causa muchísimo sufrimiento en contraposición con la cosmovisión indígena. Y sí, nosotros con respecto a la muerte, a diferencia del, vamos a llamarle del catolicismo, porque vos fíjate, todos estamos atravesados por el catolicismo y siempre nos hablan de una sola alma, y que solo existe el infierno y el cielo. En nuestra cultura andina, justamente traté de buscar eso, ¿no? Porque primero me llamó la atención porque mi papá o mi mamá, cuando nos enfermamos, decía que nosotros perdemos el alma o el espíritu, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo se te va a escapar el espíritu cuando vos en realidad, si se te va el espíritu o él además, que tendrías que morir? Entonces, a partir de ahí, bueno, yo empecé a investigar y bueno, me di cuenta esto, ¿no? Que nosotros, la cultura andina, tenemos cuatro espíritus, cinco espíritus, depende, ¿no? Hizcajayu, Hachahayu, Sombri y Kamasa, en algunos casos de la Aymara. En nosotros el chibu y el chimpú es energía, o la calpa también, que es la fuerza. Y ahí vamos recuperando nuestro espíritu y podemos perderlo, pero se puede recuperar. Entonces, estos espíritus, cuando una persona muere, los abuelos dicen que nos vamos a la pacarina, donde es el origen del alma. Por eso también cuando uno se separa, o se asusta, o tiene problemas en la vida, muchas veces la gente termina asustada o triste, porque se les escapó esa parte del espíritu. Pero eso los abuelos dicen que también se puede recuperar, pero muchas veces en la cultura occidental nos quitan eso, ¿no? Dicen que nosotros hacemos magia, que nosotros hacemos brujería, hechicería, cuando en realidad es una forma de curar o de sanar desde otros pueblos, ¿no? Eso. Y el alma, para nosotros, el chihui, o sería como la sombra, el ajayu en Aymara sería espíritu, y nuna en quechua, el alma, o am en mapuche, mapudungum. Ese espíritu se va a la pacarina, donde es el origen del alma. Cada uno vamos a ese lugar de donde vinimos. Entonces, por eso, no existe para nosotros el infierno y el cielo, ¿no? Lo que sí decía mi mamá incluso que nosotros, cuando nos asustamos o cuando nos morimos, el espíritu sigue trabajando y por eso, fíjense ustedes, la antropología, la sociología dice, ¿no? Que antiguamente se enterraba con qué? Con los elementos de la naturaleza, con las cosas que hacían las personas, justamente, porque en el otro mundo seguimos viviendo. Seguimos viviendo y por eso tenemos que seguir trabajando. Por eso también nos tenemos que ir con todas nuestras cosas a ese otro mundo o a ese más allá, porque la vida continúa. Hablaste de curar y de sanar. Nosotros hoy a la mañana tuvimos una comunicación con una licenciada en enfermería del Hospital Garrahan, y ella dijo, Monsanto nos envenena y Bayer nos vende la medicación. Entonces quería preguntarte, vos que tenés un doctorado en medicina indígena, quería preguntarte acerca de la noción del cuerpo para la cosmovisión andina. Nuestra corporalidad está relacionada justamente con la naturaleza, o vamos a decirle, la Pachamama. Y nosotros, para esta cosmovisión, para esta cultura, nosotros tenemos que alimentarnos del sol, de la tierra, del agua, y somos parte de la tierra. Entonces, por eso también hacemos ceremonia a la Pachamama. Esto un poco, me voy a ir un poco para otro costado. El tema de la Pachamama tiene cuatro espacios, Ucupacha, Caipacha, Sanampacha y Hawapacha. Esos espacios son donde nosotros estamos conectados con la naturaleza, y son parte de nuestro cuerpo. El Hanampacha es el espacio de la cabeza, donde están las ideas, donde está nuestra creación. El Ucupacha es todo lo que tiene que ver con donde está la parte genital, o el Urimpacha, el mundo de abajo, que es el mundo de la tierra también. Y el Caipacha, ser y estar a la vez, es la parte de todo lo que tiene que ver con donde tenemos el estómago, nuestro ombligo. Por eso justamente nuestras emociones tienen que ver con eso, con lo que nosotros estamos relacionados. Y si nosotros comemos, nos alimentamos de malos pensamientos, de alimentos contaminados o transgénicos, en este caso Monsanto, lo único que estamos haciendo es, nos estamos, primero, matando la tierra, pero a la misma vez nos estamos matando nosotros mismos. O sea, nuestra relación con la tierra, desde lo que es la corporalidad, tiene que ver con ese universo, que muchas veces lo hemos perdido en algunos casos, en otros casos no, pero porque el sistema capitalista quiere que no cuidemos la tierra. Por eso justamente el capitalismo lo que busca es eso, que todos seamos iguales, que nada se perdió, que nada está perdido, que no pasa nada si se quema un poco de tierra o de bosque, porque total, nosotros estamos, solo somos gente que venimos, nos morimos y nos vamos al cielo o al infierno y ya está. El tema de perder también la concepción del amor a la tierra, la conexión con el espíritu, con la energía viva, hace que también nos desapayemos de la madre tierra, ¿no? Y los alimentos que comemos, que vienen con memoria, ¿sí? O alimentos que vienen de la tierra, que justamente tienen memoria, tienen el canto de los pájaros, la ceremonia de nuestras abuelas antiguas, y nosotros lo que estamos comiendo es alimentos vivos. Entonces, si nosotros comemos alimentos transgénicos, alimentos que no tienen semilla, estamos comiendo alimentos muertos y no vamos a tener memoria. Vamos a hacer como los caballitos que tienen estas cositas de los costados que miran para un solo lado y terminamos siendo, como algún político, ¿no? Vamos derecho y seguimos solo una persona y no tenemos conciencia de lo que elegimos, sino solo tenemos que estar siguiendo a alguien. Desde ahí, este pensamiento. Alimentarnos con alimentos transgénicos es alimentarnos sin memoria y comer como los animales, como los pollos que comen, 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 los hinchan, los matan y los venden. El problema es justamente cuando vos tenés memoria de quién sos, para qué estás en este mundo, cuál es tu nombre, de dónde venís, más allá de tu nombre y tu apellido, sino para qué estás en este mundo, ahí te vas a dar cuenta en la relación de tu corporalidad, por qué viniste a este mundo, quién sos, y cuál es tu mensaje en relación con el universo. El problema es que nos han separado de la naturaleza y por eso la corporalidad es solo un objeto, donde incluso hay gente que se inyecta cosas para tener mejor cuerpo, mejor color. Bueno, es muy amplio para hablar. Y justo ahora, como le decía ella, estaba en un concurso que me había olvidado de avisarles, pero bueno, acá estamos. Amalia, ¿cómo te va? Raúl te saluda, ¿qué tal? Hola, Raúl. Amalia, bueno, habitualmente a nosotros, creo que en los últimos años eso cambió bastante, me parece a mí vos nos dirá ahora si es así o no esta percepción que yo tengo, a nosotros nos han formado habitual con un discurso de una Argentina blanca, de una Argentina que desciende de los inmigrantes que fundamentalmente vienen de Europa, que somos hijos, nietos, bisnietos, de europeos, es más, la historiografía oficial, la mitrista, nos enseñó que Roca hizo una conquista en el sur y que esa conquista se llamó Campaña del Desierto, dándonos a entender que era un lugar que estaba vacío. ¿Cuál es la situación actual para vos de las poblaciones indígenas en la Argentina? Que yo calculo que son, como son bastantes, están diseminadas en un país tan extenso, no debe ser igual en todos los casos. ¿Cómo estás viendo ahora la situación de los pueblos indígenas fundamentalmente a partir del nuevo gobierno que ha implementado algunas políticas que vuelven para atrás en este campo, no? Mira, hoy el gobierno, o mejor dicho, nuestros pueblos originarios están en una lucha muy grande, como bien vos lo dijiste, estamos con un gobierno no de derecha, sino de ultraderecha, que nos está quitando, yo como docente, nos están quitando espacios dentro de lo que es la currícula, espacios que tienen que ver con el arte, nos están sacando el dinero que nos corresponde, tanto no solo a nosotros, sino a la gente también que limpia las universidades, y eso lo que hace es achicar. ¿Y la plata esa quién se la está llevando? El sistema este capitalista, que estamos viendo que se va en aviones. En este momento, ayer estuvieron en la ONU, los hermanos tanto de la cultura del pueblo Ocloya y de la comunidad de Laguna de Huatayoc, que es la zona de Jujuy, que es de Terriori, que es de Salinas Grandes, donde justamente ellos están en la ONU mostrando cómo tanto el Rigi, tanto Israel y Mecorot, que se vienen a llevar nuestra agua, se vienen a llevar nuestro litio, yo soy de Jujuy, donde este oro blanco que están utilizando tanto para las nuevas tecnologías, aviones, autos, computadoras, teléfono, se la llevan nosotros, entonces es como que yo entro, señora, señor, usted que está escuchando, a su casa, le quito su terreno, me hago millonaria y a usted la dejo en la calle. Más o menos eso nos está pasando en Jujuy. Así pasa también a los hermanos Mapuche, en el sur de Argentina, que están luchando por el agua y contra las megas mineras y contra los territorios que ya ellos hace un montón de años que tienen propiedad de manera comunitaria por la ley 26.160. ¿Cuál es el problema? El sistema capitalista, o este sistema, sobre todo el presidente de hoy, justamente está militarizando, está soltando a mucha gente que estaban presos para seguir asesinando a los pueblos originarios. ¿Y cuál es el problema del pueblo originario? Yo como indígena, soy docente, como vos habrá visto, hice varias carreras, yo no quiero ni lucho por un territorio, ni quiero que me devuelvan una montaña, yo solo quiero que nos respeten la casa donde vivimos y nada más. El problema es que muchas veces en los medios de comunicación muestran como que los Mapuches son terroristas y quieren todo el territorio, no quieren todo, están defendiendo solo su territorio. El problema es que venden el territorio, como lo vendieron a Benetton, a Lewis y a muchos otros, con los hermanos indígenas adentro. Y después ahí empieza la pelea. El papel, ¿quién lo hace? El sistema capitalista. Antiguamente no habían papeles. Yo hoy puedo hacer un papel, si soy presidenta de la nación, y pongo que, no sé, que el Congreso Nacional perteneció a unos abuelos y hago un montón de sellos. Ese es el sistema capitalista y sobre todo el de la ultraderecha. En Argentina, para la gente que no conoce, tenemos 48 pueblos indígenas, más de 18 lenguas que se hablan todos los días, 5 en recuperación. Yo hablo con todos los pueblos de Argentina, incluso de Latinoamérica, porque justamente soy activista y me dedico a la educación intercultural. Hoy, en los pueblos originarios, imagínate, si ustedes, que son de Buenos Aires, están marchando por sus derechos, nosotros venimos, tuvimos cuatro meses viviendo en la calle con los hermanos de Jujuy, que era el tercer malón de la paz, desde agosto hasta diciembre del año pasado, que viste que ahí mi ley sacó de los últimos que estaban en el Congreso. Sí. Y bueno, eso mismo veníamos luchando justamente por el señor Morales, que creó nueva constitución, creó nuevas leyes, donde yo no puedo caminar a la calle porque me cobran 25 mil de multa cada vez que yo camino. Entonces, el problema es que ellos crean las leyes para agarrarse el dinero y que vos nunca te puedas quejar. Ellos mismos son los que crean. El problema cuál es, que la gente muchas veces nos vende en la televisión, no solo a nosotros, también a ustedes que hoy están luchando, a los jubilados, que son violentos, no. El problema es que tendría que ver la gente y venir acá, a Plaza Congreso, a Avenida de Mayo, cuando estamos en la marcha, que estamos marchando pacíficamente por los derechos que nos corresponden o para que cambien las leyes y no nos quiten más derechos, solo para que no nos quiten y te pegan, te tiran gas lacrimógeno y en la televisión salen que la gente es salvaje, la gente se defiende, por supuesto. Pero así estamos hoy en Argentina. Los pueblos originarios estamos peor que antes con respecto al gobierno anterior. Pero yo creo que ahora estamos muchos mal, tanto la gente, los docentes, el jubilado, pero la gente muchas veces, el que tiene plata, lo ve desde lejos y no se da cuenta. Pero hay gente que no tiene para los remedios. Hay gente que le viene 30.000, 40.000 de luz, que son gente jubilada que cobra 300.000. Con 300.000, ¿qué vas a pagar si no te alcanza ni para comprar los remedios, la luz, el gas? Yo quiero que eso se ponga en el corazón también la gente, que entiendan que estamos luchando por muchos derechos. Amalia, queremos agradecerte esta comunicación. Nos quedamos sin tiempo y nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchándote. Vamos a dejar a disposición tuya este programa para cuando vos quieras. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por este espacio que es súper importante para nosotros y que la gente que está del otro lado conozca también. Que estamos en un tiempo de colonización y estamos trabajando los docentes en la descolonización. ¿Qué significa la descolonización? Que ustedes, a los que están escuchando, ¿cuántos pueblos conocen de los 48? ¿En la escuela le han enseñado esos pueblos? Bueno, esa es una forma de invisibilizarnos, de que no le hablen que nosotros existimos y después de pronto reaparecemos? No, nosotros existimos nada más que nos han puesto como una sábana y somos invisibles. Muchas gracias. Gracias por la semana. Gracias por la semana. Gracias, Gualt.